Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y voy a hacer un vídeo en esta ocasión sobre la inhibición competitiva enzimática. Vamos a borrar un poco. Bien. Vemos la siguiente reacción. Enzima más sustrato, mediante una constante K1, da el complejo enzima-sustrato, que éste se transforma mediante una constante catalítica en enzima más producto. Este complejo enzima-sustrato puede transformarse en enzima más el sustrato mediante una constante K-1. Y el enzima-sustrato, transformarse, el enzima más el inhibidor, mediante una constante I, transformarse en complejo enzima-inhibidor. Pues bueno, voy a tratar de explicar en este vídeo qué es lo que ocurre con esta reacción. Primero, veremos qué ocurre a nivel estructural. A nivel estructural, en la enzima, en el centro activo de la enzima, el mismo lugar en el que se une el sustrato, se une un inhibidor. Con lo que hay una constante K-1, que nos regula la afinidad de la enzima con el inhibidor. Y esta reacción se va a desviar de la formación de complejo enzima-sustrato. La consecuencia de esto es que se va a modificar la K-1. La K-1 es K-1 más constante catalítica entre K-1. Vemos como K-1 está disminuida. ¿Por qué? Porque está bloqueada la transformación en la dirección de K-1. La consecuencia de esto es la modificación de K-1. K-1 se va a hacer mayor. K-1 está regulado por la siguiente proporción. K-1 más concentración de inhibidor entre la constante de inhibidor. Todo esto es lo que va a aumentar K-1. ¿Y cuál es el significado de que aumente K-1? Bueno, decir que las características de la inhibición competitiva son que K-1 aumenta y que la velocidad máxima es la misma. Ahora voy a explicar el significado de esto. El significado visto en la gráfica es que K-1 aumenta. Lo que significa que se requieren mayores concentraciones de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Y la velocidad máxima sigue siendo la misma. Porque la velocidad máxima es consecuencia de la constante catalítica por la enzima total. Y la constante catalítica no se ve afectada en la reacción. Bueno, para terminar voy a hacer la misma representación de la inhibición competitiva que he hecho en este gráfico, pero en una representación de Lineager-Burkel. Vemos que sin inhibidor y con inhibidor. Siendo este punto el inverso de la velocidad máxima y este punto el inverso negativo de la K-1. Vemos que con inhibidor la K-1 es mayor. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Volveré con más vídeos sobre inhibición enzimática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!